Hola, buenas noches, contadores, auditores, amigos de las Contraería. Hoy veremos y analizaremos el ejercicio número 3 de Servicio Puente Interno. Ustedes lo encuentran en Operación Renta. Tienen dos sets de información, personas y empresas. Bajan hacia abajo y ven ayuda y ejemplos. Caso 2, régimen semi-integrado. De un contribuyente sujeto al régimen 14B, con pérdida tributaria, FUD y RAID negativo. Vamos a copiar este valor. Voy a ponerle al nombre. Vamos, yo ya lo tengo ya, lo pasé. Y aquí estamos habilitados. Vamos a partir primero con la norma general. Los datos, acá están determinados, ¿cierto? Vamos a elevar un poco la lista. Consiste en una sociedad para el año 2017. Posee dos socios, tienen capital aportado al 31 de diciembre de 2016, al 31 de diciembre de 2017 reajustado. Participación 90 y 10, una renta líquida negativa, principalmente por la absorción de pérdidas al 31 de diciembre de 2016. Teniendo pérdidas al 31 de diciembre de 2016, pueden absorber lo que es la renta líquida del ejercicio y poder bajar los impuestos. En este caso, se genera una pérdida tributaria de 3.258. Para todo efecto, capital propio son 10.500 al 1 de enero de 2017 y capital propio del 31 de diciembre de 2017 son 1.420. Posee saldo negativo al 31 de diciembre de 3.200, ya lo hemos visto. Y además, se efectúan retiros. Está interesante el ejercicio, tiene todos los índices de IPC real del año 2017. Bueno, buena recomendación, es ideal ya actualizar todos los índices. No trajar con supuesto porque las personas tienden a marearse. Esto lo voy a dejar acá, esta planilla la voy a dejar junto a la hoja de trabajo. Vamos al régimen. Como no poseemos, vamos a ir haciendo algún ajuste al 30 de junio. Parece que habíamos abierto que era de junio. ¿Cierto? No hay índice. Después tenemos los códigos 100, 101, reajuste, 300, impuesto a renta. ¿Cierto? Abril, no hay. Por lo tanto, ah, posee, pero... Vamos a ir al tiro viendo acá para poder... Si se integra... Acá está. No tenemos impuesto a renta. Efectivamente, no tenemos impuesto a renta. Lo bajamos. ¿Cierto? Lo vamos a ir ajustando al tiro. No tiene índice. Le ponemos 1. Ahí está. Los retiros. Los retiros del ejercicio. Tenemos 0. Factor 0. Tenemos retiros históricos por 9300. 9300. Control G para grabar. Abril. El reajuste de abril es 1.009. Al 14 de abril. Y el monto corregido actualizado es de autoforma, que es el servidor de abajo, 9283. ¿Cierto? Reajuste de diciembre. Lo tenemos, ¿cierto? Esto lo vamos a sacar porque no tenemos parcial. Ahora lo tenemos reverso. Aquí vamos a ir, ¿cierto? No tenemos reajuste, remanente. Vamos a tirar por el chat para darle algunos detalles. Remanentes. Remanentes. Reajustado. Vamos a grabar. Right. No tenemos right porque es negativo. No hay dividendos, no hay soluciones. No hay imputación de crédito. Por lo tanto, la única línea que entra es el código 102. Retiro de los socios actualizado y se va a la última columna de retiro y remesa. Instrucciones, aspectos e impuestos globales complementarios. No hay imputados a registro right de DAN o REC. 9.283. Posteriormente, los cálculos. Tenemos el capital propio, que dijimos que eran 10.500. 10.500. Tiene la oportunidad. Al 31 de diciembre tiene 18 millones. Por lo tanto, el sub total son 7.500. Dando un right negativo, ¿cierto? De 7.500. Por lo tanto, para efecto de renta exenta, tengo 0. Para el 31 de diciembre del 2017, tengo un capital propio de 1.420. 1.420. Tenemos conceptos, tenemos, perdón, es más, dividendos provisorios. Provisorios, coma, reajustados. Que esa cantidad la sacamos de registro, ¿cierto? Ahí va. Este es, ahí va. Ahí va. Saldo REC lo tenemos. Por lo tanto, nuestro... Ahí tenemos ahí. Pero tenemos una pérdida acumulada. Al crear pérdida acumulada, perdón. ¿Cierto? El subtotal nos está dando 7 millones. Ahí está, en la esquina inferior derecha. 7.639. Por lo tanto, no tenemos tampoco renta afecta para los socios. Bueno, entonces sería la situación. Cuando es negativo, los procesos quedan en 0. ¿Estamos? ¿Cómo siguieron los formularios? Los formularios, bueno, teníamos una pérdida, teníamos una utilidad de 120. Tenemos un agregado por corrección metálica de retiro. Tenemos corrección metálica, perdón, del capital. Nos da una renta líquida de 3 pesos, de 3. Menos la pérdida acumulada, nos da una renta líquida de 3.258. ¿Qué es lo que debo hacer en el 1926? Debo declarar la primera línea de resultado en 9, código 120. Agregar 83, deducir 200 y deducir, código 34, 3.261. Los totales de la línea serían agregados, 83, deducciones, la suma de 3.000. Aquí no, aquí salió 1. Las deducciones son, ajusto, ajusto, estas dos. 3.460, ya vemos en el tiro. 3.461, perdón, 3.461, perfecto. Está bien, 4.83. Y quedamos, caso informado, 4. Perfecto, el 19.39. Solamente reflejamos, código 102, ¿cierto? Y vamos al final, a un retiro sin derecho a crédito. Sin derecho a crédito, 9.283. Ahí, automáticamente, cierto socio pagaría los retiros sin derecho a crédito y pasan directamente a global complementario como exceso. ¿Estamos? Vamos acá, vemos el resumen, caso informado, 1. 1 y te da 9.000 en el retiro de global complementario. Esta era la famosa renta líquida que todo, gran parte, preguntaban. ¿Estamos? Te hicimos con toda que saliera. Lo importante es, o sea, en base a los mismos criterios que usa el servicio prestintano. ¿Estamos bien, ven? Estaríamos bien ahí. Y el 19.41 va a código número 1, con socio número 1, socio número 2 y iría a retiro con afecto impuesto a global complementario en la columna C7 sin derecho a crédito. 8.355 y 9.928. Va al final, dos casos informados y se cierra. Ahí estaría el desarrollo del caso de una renta 14B, donde existe un RAI, cierto, un RAI negativo con pérdida tributaria y FUD negativo. La presentación del 19.26, la presentación del 19.39 y la presentación del 19.41. Bueno, y el control de registros. ¿Estamos? Acá. Esto no es, es como bien no debiera. Vamos a pegar un ajuste. Ahí, ahí, ahí. Un RAI ajusta. Porque no tiene sal de interior. Por lo tanto, esto vamos a reajuste a diciembre. A diciembre, reajuste al 31 de diciembre de 2017. Saldo inicial, reajuste al 31 de diciembre de 2017. Saldo al, reajustado al 31 de diciembre. Ahí está. Impuesto de primera. No hay retiros parciales. Hay retiros parciales, cierto, y aquí estaría los subtotales. Para ver si hay algún efecto, cierto, al STUP anterior, para efecto de RAI, pero no hay. Por lo tanto, estaríamos listos. Ahí que haría el ejercicio. Ese sería el ejercicio. Bastante bueno, bastante claro, para gran parte de los colegas que están bien complicados. Vamos a hacer acá un detallito, nomás. Que va a ponerle fecha. Aquí hay un símbolo que está molestando. 2017. Ahí estaríamos. Bastante bueno el ejercicio. Yo lo voy a dejar grabado junto, para que si quieren usar la matriz, o me la piden. Yo no tengo ningún problema. Ahí estaría con los controles de determinarse de RAI, en otros casos. Bastante bueno, bastante bueno, bastante bueno. Ya pues, colega. Espero que les haya gustado, por lo menos para explicar la consistencia. Y hacer un poco más práctico mediante una planilla Excel. Ya. Que les vaya muy bien. Cuídense. Aquí le vamos a poner... Cierto, eso. Archivo, copiar. Vamos a ir al Excel. Vamos a ponerle... Una flechita. Vamos a poner el control V. Ahí está. Chup. Ahí está. Sujeto, eh. Con RAI, eh. Ahí estaría la definición. Bastante bueno. Ahí está. Ya pues. Que les vaya muy bien. Cuídense por una contabilidad gratuita. Para nuestros colegas que están necesitando ayuda. Y bueno. Lo importante es que vamos discutiendo y vayan suscribiéndose. Por la idea de que esto crezca no es mío. Es de todo. Así que yo tuve solamente la idea de partir con algo para poder apoyar y está sirviendo. Ahora yo también igual voy a empezar ya con contabilidad normal y IFRS con la relación con la tributaria para el año 2018. Y también lo que es contabilidad empresarial con las transformaciones, fusiones, divisiones, ¿cierto? Algunos estados financieros presupuestados, cómo se preparan con la aplicación de los nuevos criterios tributarios. Hay mucho que hacer, pero también hay mucho que trabajar en el trabajo de cada día de cada uno. Gracias por todo y gracias también por haber obtenido el objetivo de seguir creciendo mediante las suscripciones. Muchas gracias. Luis Julián Villagra, Vamón, de Contador y Auditor del Pueblo. Chau.